Bienvenidos a este video, mi nombre es Nuria y en este video vamos a hablar un poco sobre colaboración con el sector comercial en e-learning. Principalmente e-learning es un sistema de educación y capacitación en línea, de conocimientos básicos y el desarrollo de habilidades a través de manejos de medios electrónicos. En este caso, laptops o notebooks, donde se les proporciona material educativo al alumno como un espacio llamado aula virtual. Sector comercial es el trabajo conjunto con los proveedores comerciales que constituyen la facilitación de los programas de e-learning. Esto está compuesto por proveedores de equipo software y equipo técnico. Es realmente lo que proporciona programas de e-learning y de asistencia al mismo tiempo. El proveedor local, como ISB, es un proveedor de software independiente, pero local. Este asegura que da cavidad a la localización y a la adaptación cultural. Tiene posibilidades de conocer los estándares académicos y es más fácil para brindar el contenido localizado para el idioma y la cultura correspondiente. Hay seis tipos de proveedores de e-learning, en donde el proveedor local tendrá que trabajar en combinación con ellos durante la evaluación y mantenimiento del programa. Proveedores de servicios educativos, los ESP son proveedores instructivos de soluciones específicas de la educación que incluyen productos y servicios. Estos se encargan de hacer los pedidos, las entregas, de instalar y de dar asistencia técnica al programa. Proveedores de servicios administrativos, estos proporcionan un subconjunto de los servicios ofrecidos por los ESP. Ellos brindan servicios continuos que habitualmente incluyen asistencia técnica o servicios de garantía o repuestos. Los integradores de sistemas o los ESP, ellos pueden pedir e instalar todas las piezas del programa y ponerlas en funcionamiento, aunque no son realmente expertos en el drama de la educación. Los proveedores de valor agregado, son los similares al SI, pero en menor magnitud. Algunos de estos se especializan en las TITs y trabajan principalmente con computadoras, servidores, redes y software de sistema. Proveedores de software independiente, estos son empresas que se especializan en el desarrollo o venta de software. Existen diversos tipos, los cuales proveen aplicaciones, contenido u herramientas. Muchos tienen experiencia con los parámetros de planes de programas existentes. El OEM local o el OEM, ellos podrían tener la capacidad de crecer, pero son los proveedores principales de E-Learning. Hay que tener en cuenta diversos factores para poder elegir y colaborar con los proveedores comerciales para E-Learning. El primero es que considera un plan de prueba como un ejecución piloto. El segundo es que pueda implementar el programa en fases e instale primero una cantidad pequeña y manejable de escuelas y que no confíe en proveedores de segunda fase. Tercero, el documento RFP captura los requisitos y define los productos y servicios necesarios para el programa. El RFP es un documento donde ahí se indican los proveedores comerciales exactamente lo que necesitan de ellos a fin de que se puedan presentar ofertas y precios. Número 4, los proveedores comerciales desarrollan sus propios programas de E-Learning. Cronología e hitos. La rapidez y la eficacia de esta implementación dependen de un calendario razonable. Se escala el programa inicial de forma debida y como es usual, que se implemente en fases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!